Les pedí que mandaran cuál es el Pokémon más raro a toda su cuenta y hoy vamos a tener, no solo ejemplos de esto, pero hay un ejemplo específico de alguien que tuvo tanta suerte que vamos a ver de una vez. Primero tenemos a Chinquito L. Chinquito L, tengo que decir que de buenas a primeras ya sé que el nota le voy a poner, pero vamos a ver detalles. Dice, vamos a intentarlo otra vez porque el Raikou se llevó el día de la semana pasada, este Suicune Shiny Chimkitín fue capturado en el Go Tour de Yota, estaba jugando solo y lo vi, grité, le tiré 7 o 8 Pokéball antes de que se quedara. Tengo que decir, tuvo un montón de suerte que se quedara con solo 7 o 8 Pokébolas, estoy sincero, porque esos Pokés son jodidos de atraparse. No se escapan de la captura, pero sí que se escapan de las Pokébolas a cada rato. A ver, la cosa es esta, y el próximo año debería ser Hazel, Mesprit y Yuxi con el Tour de Zeno. A ver, primero, Chinquito L, el Suicune, es un Suicune Shiny nivel 1, eso es imposible en todos los demás juegos. Ha incluido Pokémon GO técnicamente, no es como que eso pase en Pokémon GO a veces como para tener el chance, no hay chance de nada parecido a esto, salvo en los Tour. Y en el futuro habrán otros Pokés que se unen a esta familia, como estuvo, reitero, los Bestias de Yoto, Latios y Latias, y próximamente el trío esto de los, ¿cómo se llaman? Del lago, el trío lago. Esto es un 10. Esto es un 10, no tengo, es que no hay manera de que uno tenga algo así en ningún otro juego de Pokémon. Ni siquiera estoy hablando solo de Go. No tenemos un Hazel, justamente hablando de eso, que es de Argentina, ok, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí especial la situación? Un Hazel, Córdoba, Argentina, ajá, ahí vís. Oh, eso es salvaje, ya, 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 ya. Ok, dice, lo intentamos de nuevo, salvaje corriendo como enfermo a las 9 AM, dejando plantada a una mig para ir a estudiar, y gastando casi 30 Pokébolas con Pokés y vallas doradas. A ver, número 1, espero que haya sido una amiga, porque si no, F, porque, bueno, al menos de todo esto salió un Hazel, que ese sí que es eterno. Pero fuera de eso, a ver, yo creo que eso es como un... No sé ponerle un 10, yo creo que es como un 9, 9 y medio, es donde creo que debería caer Hazel. La razón específica es porque es un spawn ultra raro en Go, más no es algo imposible en términos generales, así que es lo que diría. Eh, Slowpoke ha atrapado, eh, ok, es 100%, ah, es Shiny, claro, claro. Dice, Slowpoke Shunto recién estaba haciendo limpieza de caja de Pokés y no sabía que tenía esta joya. Sí sabía que era Shiny, pero no sabía que sucedía. Oh, Dios mío. ¿Cómo no? Lo primero que hace cuando tiene un Shiny no es ver los IVs. Poner estrellita, ver IVs. Ok. Eh, esto es como un 8 y medio prestado, ok. Digo prestado porque por ahora es raro y está bien, no es locura, pero la razón por que iba prestado es porque ese 8 y medio puede que se mantenga como 8 y medio o vaya creciendo un poco más con el tiempo, porque ese Slowpoke es una referencia específica a Detective Pikachu dentro, hay un Slowpoke dentro del juego que tiene ese mismo sombrero y todo el rollo. No solo es un sombrero vaquero, porque sí, porque yo sé que mucha gente de pronto cree eso, tal vez no haya visto el juego o lo que sea, y eso es lo que yo diría personalmente. Así que por ahora es donde yo lo pondría, pero podría bajar, podría subir. Así que ahí lo dejo. Luego tenemos un Zapdos que, oh, es un Zapdos chiquitito. Ok, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo. Dice, este chiquitín me salió el sábado por un segundo. Oh, hace poco además. Ok, por un segundo dudé en usar la Master, porque uso la Master o lo que efectivamente, oficialmente, tenía el PC bajito y poco antes se había quedado un Mol... Pero no quise arriesgarme. Madre dios, con razón había dos imágenes, no le he puesto atención a... ¡Dios! ¡Qué asco! En el mejor sentido posible me refiero. ¡Vaya! O sea, tuve la suerte de que por Pokébola normal, más Ultra Ball Super, por lo que sea, atrapar a Mol 3, y además que en el siguiente ave de gala le saliera un XXS, que además... Usó la Master, por lo que digo, no fue atrapado, dobles atrapados con Pokébolas normales, ya hubiera sido una locura, caray. ¡Pero vaya suerte! ¿Cuántas personas no quieren ese tipo de suerte? Y es que, reitero, Zapdos chiquitos, eso es súper grande, eso es súper bueno, la verdad es que... Bueno, no es súper grande técnicamente. Eso es un 10, eso es un malito 10, eso es... No quiere que les diga, eso es un 10, carajo. Siguiente, Shundo. Eso es un Peplup Shundo, con gorrito de Lucas. Creo que se llama ese tipo. No hay historia atrás de eso, simplemente es un Peplup Shundo y ya. Es toda la explicación que tenemos atrás de eso. A ver, la cosa con este... Yo creo que es como un 8, probablemente. 8, 8, 8 y medio, cosas por el estilo. Pronto vamos a tener chance de formearlo otra vez. En el Tour de Sino van a aparecer los tres iniciales con sus gorritos respectivos, así que van a haber chances de estos otra vez. No a lo loco, eso sí, pero van a haber oportunidades. Así que, bueno, más Shundo de estos saldrán en el mundo. Pikachu. ¡Uh! Eso es Pikachu chiquito. Perdón, XXS Shiny Day Worlds de este año. Cuarto intento con este nene. Muy bien, yo estuve buscando este Pikachu todo el evento. Hice incursiones y misiones y no salía, pero en el último día de la última misión, vaya, por Dios, tenía... Pero le salió como típico momento de final de juego de básquetbol. Pikachu Shiny todo chiquito, todo bonito. Vaya, qué suerte. Qué suerte, amigo. Vaya. Mmm, fuck. Hoy es el día de los ochos y medios y los dieces, me doy cuenta. Creo que esto debería andar por ahí. Tal vez eso puede ser un nueve. Yo creo que eso es un nueve. Creo que eso es un nueve. ¿Por qué lo digo? Es chiquito, obviamente. Es Shiny. Esas dos cosas, esas dos cualidades ya le suben bastante la situación. Pero además es el del disfraz de Worlds de este año. No hay ninguna razón por la cual pensar que los disfrazados de Worlds vayan a volver en otro año que no sea el año presente. Ahí lo dejo. Es lo que diría. Así que directamente no pensaría que fuera a haber otra oportunidad de este Pikachu en general. Así que sí, eso es un nueve. Siguiente. Tenemos a Binazor. Binazor clon. Volven los clones de Andaluz. Este, 100% intercambiado. Loki, ok. Y tiene historia. Dice, vuelvo a probar con este clone. Acá que todos los del día de hoy son. Vuelvo a probar. Lo intento una vez. Muy bien. Entonces la actitud. Con este clone Binazor que me salí intercambiando de forma random con mi cuenta secundaria. Acumulando los XL para maxearlo. Bueno, está bueno. Me parece bien. Yo siento que eso debería estar maxeado hace tres días, dos horas y demás. Yo creo que este es un 8,5. Luego, mientras pasa Sammy. Gracias. Luego tenemos un Ditto XXL Shiny. Eso es un Ditto Thick. Un Ditto Thick. No sé cómo se ponga. Es un Thick Thick. Creo que actualmente es este. Me acaba de salir hace unos minutos por el evento. Ok, le salió dentro del evento que hubo recientemente. Y eso es toda su historia. Yo creo que es como un 7,5. Algo por el estilo. Lo digo porque Ditto es capturarle todo el año. Todo el tiempo. Todos los días. Obviamente no es tan enfocable en su captura. O farmeable tan directo. Pero además hubo un evento muy específico en el que salía muchísimo. Así que hubo un muy buen chance de intentar algo como esto. Igual súper bien. Y además cargue su teléfono. Fuera de eso. Siguiente. Oh. Interesante. El Ectobus con el disfraz. Ese coso del equipo instinto. Dice Pokémon de los líderes. Casi me dan algo cuando vi que era Shiny. Justo había visto el video de lo raro que es. Y que si te tocaba. Sigue siendo igual de raro que en ese momento. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Es técnicamente más raro. Es el Ectobus que el propio Elekid. Porque la mayor parte de personas no evolucionan a estos Pokémon. Generalmente. Digo. Los que sí que resultan tener el Shiny. O ni siquiera el Shiny. Es al normal. No suelen evolucionarlos. Y en el caso del Ectobus y Elekid. Uno pensaría que si lo va a evolucionar. Lo lleva de una Selectivire. ¿Vale a lo que quiero llegar? Así que tenerlo como el Ectobus. Técnicamente lo hace más raro. Cosas tontas de la vida. Yo sé. Es extraño. Pero sí. Eso es un 10 nuevamente. Por lo menos por ahora. Porque se han dicho que estos deberían de regresar en algún punto. Pero por lo menos por ahora. Ahí está. Hay que ver si nos dan otro. Ponga a prueba tu valía. Y tu sabiduría. Y todos esos rollos. A ver si nos dan otro de estos. Más a ver si los sacamos. Algún Shiny de esos. Bueno. Ojalá que estén salvajes. Por favor. Yo creo que ya. Por favor. Por favor. Luego tenemos a Samuru. De XXR. De Hisui. Y dice. Samuru. De Hisui. Copy paste. Es como un 8. Probablemente. Es como un 8. Muy bonito. Muy genial. Me parece bastante bien. Pongale la medallita. Maxel. O todo el rey. Luego. Un Larvesta japonés. Ok. Dice 100% además. Me encanta. Me encanta el picadillo de lenguajes que es este. Es This Larvesta. It was. Bogotá. Bogotá. Colombia. Y además. Un nombre japonés. Ok. Larvesta 100. Esto es algo que muchísima gente querría tener. Estuve buscándolo. Fue el primer y único que tengo. Y además. Salió esta belleza de un huevo a 2 kilómetros. Y además. Se refiere igual al Larvesta. Ok. Sí. Efectivamente. Eso es una barbaridad de suerte. Es una barbaridad de suerte. Lo malo es que este es un poque. Bueno. Lo malo no. Pero con el tiempo eventualmente será menos difícil. Es la naturaleza de este tipo de Pokémon. Así que un 8. Yo creo que se podría llevar este buen Larvesta. A 100%. Obviamente. Maxelo. Eso es. Digo. Yo por qué. Digo una vez. Y para terminar. Tenemos. Oh. Vaya. Está chiquito. Está súper. Dios mío. Está tan sentadito y chiquito. Wow. ¿Alguien tiene un Snorlax más chiquito que este? No sé qué tan chiquito sea este realmente. Pero es un Snorlax chiquito dormidito. O sentadito pues. Y no tiene historia. ¿Por qué no tiene historia? Eso tenía que tener historia. Esto es. Esto es difícil. Eso es lo que es. Porque. Este se puede tener con el Pokémon GO Plus Plus. Esto. Al registrar sueño cada siete días. A uno le dan uno de estos. Muy básicamente. Uno puede conseguir como cinco o seis. Algo por el estilo. Yo de hecho estoy consiguiendo mi último Snorlax. Me lo dan el próximo lunes. A inicios del año. No me salió ninguno grande. Ni Shiny. Ni XXS. Ni nada parecido. Pero vaya que sea lindo y chiquito. Ojalá salga uno pequeño el próximo por lo menos. A ver. Es difícil dar un puntaje a esto. Yo voy a asumir que siempre va a seguir siendo exclusivo del Pokémon GO Plus Plus. La cosa con esto es que la gente igual lo puede farmear. Porque hay gente. Obviamente para este tipo de cosas existe gente todo el tiempo. Siempre existirá. No solo el Pokémon GO en todo lado. Y es que hay gente que se puede hacer otra cuenta. Y empieza a registrar sueños en esa cuenta. Y intenta otros cuantos más. Y así hace otra más. Y así. No hay límite. Mientras uno. Digo. Mientras uno tenga el Pokémon GO Plus Plus. Uno puede seguirlo haciendo. Así que técnicamente es raro. Pero no es raro. Técnicamente. Pero es chiquito. Eso lo agrega. Eso tiene que estar en la región de los ochos. Probablemente. Yo creo que es donde tendría que terminar el stand-up. Sí. Yo creo que eso tiene que ser lo justo. Por lo mismo que les digo. Porque técnicamente es farmeable. Técnicamente. Obviamente con un asterisco gigantesco. Lo de técnicamente farmeable. Pero obviamente hay gente que lo hace. Digo. Me queda clarísimo que hay gente que lo hace. Y lo hará. Y lo va a hacer. Y lo que sea. Así que. Es obvio. ¿Saben? No nos hagamos tontos. Así que démosle un ocho. Yo creo que un ocho es lo que se merece. Pero está chiquito. Está bonito. Y está sentadito. Igual que ustedes viendo este video. Así que espero que le den suscribirse. Y like. Y nos vemos la próxima ocasión. El próximo año. Con el próximo video de estos. Y vayan a participar. Que ya puse en Twitter la próxima. Ya abrí la próxima participación. Para el próximo de estos videos. Nos vemos pronto con más episodios. Y la próxima. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.